Y ahí está Unión de Santa Fe en el Julio Humberto Grondona. Son muchos los hinchas del Tate que se han llegado en esta noche desapacible de viernes, comenzando el fin de semana el primero de agosto, hasta Sarandí. ¡Ahí están los hinchas del Tate, los niños bien de Santa Fe! ¡Ahí están los hinchas del Tate, los niños bien de Santa Fe! ¡Ahí están los hinchas del Tate, los niños bien de Santa Fe!